Muy buenas, aquí Lizany y bienvenido al 17º episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. La decimosexta clave de aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora es que conocen su ego, lo saben identificar y saben gestionarlo. Este apartado y otros muchos trabajan en profundidad en el bloque general del Mentoring Online, un curso que encontrarás en mi página web www.lizany.com barra cursos. Esta clave en concreto se trabaja con junto a otros temas de igual importancia en el curso llamado Bonus, Trabaja en Ti, Ego, Confianza y Autoestima. Vamos al lío. La mentalidad ganadora entiende cómo funciona el ego, entiende en qué consiste, entiende que es una armadura social, entiende que es una armadura para encajar en los demás, para no sentirnos rechazados, comprende que la voz principal del ego es el miedo, que tiene una función a nivel de supervivencia y que le permite o favorece que siga haciendo aquellas cosas que sabe que, aunque sean dolorosas, nos permiten vivir un día más. La mentalidad ganadora sabe que el ego es limitante. Como te decía, habla desde la voz del miedo, lo tiene identificado y puede en cada momento saber en qué momento está comportando de una manera egoica o de una manera no egoica. Por supuesto sabe que siempre que se comporta desde el ego, siempre que es reactiva, siempre que ataca, siempre que se defiende, siempre que no acepta una crítica, siempre que mira por encima del hombro, todo ese tipo de actitudes, todo ese tipo de acciones la van a sacar de la paz, la van a sacar de la tranquilidad, la van a sacar de un estado emocional mucho más potenciador. Por eso la mentalidad ganadora, entendiendo cómo funciona el ego, entendiendo qué rol cumple y de qué manera se muestra o de qué manera lo puede identificar, cada vez que esto sucede se encarga de gestionarlo, se encarga de trabajarlo. Es muy importante esta parte ya que le va a permitir utilizar información cruzada, es decir, el ego busca esto, el ego quiere decir esto y yo lo voy a traducir de una manera en la cual en vez de ser limitante, sea potenciador para mi vida. Evidentemente la mentalidad ganadora no busca tener razón, sino estar en paz. Por lo tanto recuerda, la mentalidad ganadora entiende los peligros del ego, entiende de qué manera el ego la limita a nivel profesional y a nivel vital. Se ha acostumbrado a conocer ese ego, ha indagado, ha investigado, ha descubierto cómo funciona ese ego, en qué consiste, de qué manera se muestra en su vida, tiene herramientas para identificarlo y por supuesto tiene muchas herramientas para gestionarlo. Es gracias a este proceso de autoconocimiento que ha realizado que el ego en su vida, por supuesto, evidentemente está, pero está muy gestionado, está muy trabajado, muy acotado y además lo utiliza de manera potenciadora, lo utiliza para identificar cuáles son sus miedos, cuáles son sus dudas, sus preocupaciones y desde ahí trabajar para generar un crecimiento personal. Como te he dicho anteriormente, esto se trabaja en mayor profundidad en el curso llamado Bonus, Trabaja en Ti, Ego, Confianza y Autoestima. Como siempre, espero que te haya gustado este vídeo y te haya resultado de utilidad. Te espero en el siguiente episodio de la serie de la mentalidad ganadora, Aceptación, no te lo pierdas. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.